que no hemos podido encontrarnos desde aquel principio del 2020, ¿no? Que después guardamos, como decíamos, con tanto dolor, tristeza, ¿no? Tantas cosas que han acontecido. Pero quiero, me parecía no cerrar también esta Eucaristía de hoy. Piensen un poquito, a ver, los hago pensar ustedes. ¿Hoy qué día es? ¿Domingo? Cinco. Cinco. Cinco más ocho, ¿cuánto es? A ver. Cinco más ocho, trece. Muy bien, la matemática funciona. Bueno, el próximo 13 de marzo se cumplen 10 años del pontificado del Papa Francisco. Y entonces, también como Iglesia, todos queremos darle gracias a Dios por sus 10 años de pontificado, por todo lo que a lo largo de estos 10 años también nos fue acercando y fue atravesando con tantas cosas como sigue todavía atravesando, ¿no? Y en el mensaje pascual de la cuaresma, pero caminando hacia la Pascua, tiene cosas muy lindas ese mensaje. Dice, todo este asés y cuaresmal que también nos expresó Francisco, mi hermano, en la reflexión de la homilía. También habla él de esa asés y cuaresmal camino, que sea un camino sinodal, ¿vieron? Que sea un camino en conjunto unos con otros. Qué lindo que esta celebración, que es un gesto, es un gesto de sinodalidad. Es decir, como Iglesia, aunque estemos separados por una frontera, no tenemos frontera desde la fe. ¿No? Somos hermanos en Iglesia. Entonces tenemos que darle gracias a Dios que podamos vivirlo así y que esto sea un gesto, pero que el gesto no se quede solo en palabras, sino después en la vida, ¿no? Tenemos que traducir. Dice que Jesús se transfiguró y se llenó de luz, ¿no? Y esa luz resplandecía de tal modo porque su persona era toda una luz, ¿no? Y eso los honnubiló a Pedro, Santiago y Juan ahí presentes, ¿no? Qué lindo si también esta luz que está en nosotros, que desde la fe vivimos esta fraternidad, se haga luz para muchos, ¿no? Que viéndonos nosotros en gestos, en palabras, en actitudes de fraternidad, nos animen ellos, ¿no? Como los primeros cristianos, miren cómo se aman, ¿no? Y se animaban a unirse a las comunidades, ¿no? Bueno, el Papa nos dice ahí dos cositas muy lindas. Para hacer un camino sinodal tenemos que escucharnos, ¿no? Además de escuchar a Jesús, dice, tenemos que escuchar a Jesús, en primer lugar, como dice la palabra. Escúchenlo a Él, escuchemos a Jesús, escuchemos su palabra. Y si podemos juntos, mejor, ¿no? Pero también dice, escuchen, escuchen a los hermanos, escuchémonos unos a otros. Si hay algo, no sé si acá, de este lado de la frontera de mi hermano Francisco, mis hermanos sacerdotes, les pasa, pero yo y muchos hermanos nuestros lo vemos del otro lado, cuánta necesidad de ser escuchados tenemos todos. Cuánta necesidad de ser escuchados. Qué lindo que también nosotros podamos ser escucha de nuestros hermanos, ¿vieron? No que nos escuchen solo a nosotros, que escuchemos a los demás. Solo escucha a quien le abre el corazón verdaderamente. El Papa nos pide, escúchense también entre ustedes. Escúchense como hermanos en las comunidades. Escúchense también a los que el Señor ponga en el camino de la vida. Qué lindo que podamos hacer todos juntos este camino sinodal. Demos gracias a Dios, yo quiero invitarlos a que lecemos juntos una de María, para que en esta de María le demos gracias a Dios por la vida del Papa Francisco, por todo lo que Él hace por todos nosotros como cabeza de la Iglesia universal, y todo lo que nos ha dejado en sus tantos escritos y mensajes. Tantas cosas tan lindas que nos ha dejado. Por eso le decimos juntos, Dios te salve María, y una desgracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, nuestra Señora de la Paz, juega por nosotros. Muchas gracias.